Gente linda, ¿cómo están? Al verbo hablar acá mientras que estoy haciendo un rico rol de canela. Quisiera un poco reflexionar con ustedes. Antes que nada quería felicitarles por la Pascua. Felices Pascua para todos, a todas las personas que me siguen acá en Paraguay, en Argentina, México, en España, en toda Sudamérica. La gente que me sigue, felices Pascua para todos, familia. Espero que la Pascua les ayude a resucitar. La Pascua, como bien sabemos, es un momento de resurrección. Tenemos que resucitar, tenemos que renacer, reactivar, recomenzar o comenzar de vuelta. Esa es la Pascua, familia. La Pascua es un momento donde olvidamos totalmente todo. Empezamos por perdonar, ¿verdad? Empezamos la Semana Santa por perdonar a todas aquellas personas que nos han hecho algo que no nos gusta. A aquellas personas con quienes nos hemos enojado. A aquellas personas que nos engañaron, que nos dejaron mal. Empezamos por perdonar, familia. Hay que perdonar. Una vez que perdonamos a todas esas personas, empezamos a alzar nuestra cruz, ¿verdad? Empezamos a alzar nuestra cruz y empezamos a decir, bueno, yo voy a aguantar esta cruz. Por ejemplo, yo, mi cruz, personalmente, yo tengo una enfermedad que se llama hipotiroidismo. Es una enfermedad muy, muy difícil de manejar porque es cambiante. Un día uno se siente espectacular, pero otro día puede que se sienta mal. Porque eso depende mucho del hipotiroidismo. Es una cuestión de hormona corporal y depende mucho de la alimentación. A veces te alimentas, alza mucho yo, a veces menos yo. Y es cuando tu cuerpo se desequilibra totalmente. Y no solo tu cuerpo físico, sino también tu cuerpo neuronal, tu cuerpo psicológico. Bueno, esa es mi cruz. Yo tengo que cargar con eso porque hay días que yo no tengo absolutamente fuerzas para trabajar. No tengo fuerza, inclusive no tengo fuerza para hablar. Ahí ya le digo, hablo y ya me canso. Y esa es mi cruz. Yo tengo que aguantar eso. Tengo que trabajar con eso. Tengo que salir adelante igual con eso. Tengo que levantarme y decir, bueno, hoy Dios, quiero sentirme bien. Y pasa lo que pase, tengo que trabajar y tengo que salir adelante. Tengo una familia que depende de mí. Y esa es mi cruz. Y a pesar de que me limita en muchas cosas, tengo que alzar mi cruz y camino. Entonces, eso es una de las cosas que en la Semana Santa aprendimos. Tenemos que alzar nuestra cruz, comprender y seguir adelante. Y después, en la Pascua, la resurrección. Verá, perdonar, decir, bueno, yo le perdono a todos, resucito completamente. Voy a empezar de vuelta y voy a seguir adelante. Voy a empezar de vuelta. Voy a empezar a planificar mi vida. Bueno, esa es la Pascua, familia. Así que, Feliz Pascua para todos. Espero que a mí me he pasado muy bien en familia y con muchas oraciones esta Semana Santa. Bueno, quisiera hoy reflexionar un poco sobre el tipo de generación, el tipo de vida, el tipo de personalidad que tenemos en el camino de nuestra vida. Bueno, primeramente, nuestra primera personalidad es el de la competitividad. Siempre queremos ser, cuando empezamos desde los 5 años hasta los 15 años aproximadamente, 15 hasta 20 años, somos una persona que queremos ser siempre el mejor. Siempre queremos ser el mejor. Esa es nuestra personalidad. Yo vení un ratito. Un ratito de líquido a mí más. Siempre queremos ser el mejor, ¿verdad? Por eso no tenemos que identificar bien el tipo de personalidad de la vida, para que si somos padres o si somos también jóvenes de 5 años hasta niños, niños de 5 años hasta 20 años, tenemos que saber que lo primero que queremos siempre es ser el mejor. Queremos ser el mejor. Queremos ser el que mejor corre, el que más rápido corre, el que gana todos los partidos. Queremos ser el que es más inteligente. Queremos ser siempre el mejor. Y nos abocamos completamente a eso. Y mientras tanto, nos olvidamos totalmente de otras cosas de la vida que son también importantes. Nos olvidamos muchas veces de la amistad, del amor, de muchas cosas. Queremos ser simplemente el mejor. Y qué pasa en esa etapa. Tenemos que tratar siempre de comprender que nunca vamos a ser 100% mejor. Que siempre hay mejor persona, mejor que nosotros. Y esa parte es lo que cuando somos de esa edad no queremos comprender. A veces queremos ser mejor, pero hay otra persona que es mejor que nosotros. Y ahí ya empezamos a tener problemas, a caer en decaimiento. Tenemos algunos, inclusive tienen depresión porque él no es mejor que el otro. Y esa etapa es muy importante para los padres porque nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos que esa es una etapa que vivimos. Y que tenemos que siempre comprender que nunca vamos a ser el mejor 100%. Podemos ser mejor en algo, pero nunca vamos a ser en todo. Tenemos que comprender eso. Eso es por una parte. Y después está la generación en donde queremos ser el más fuerte de todo. Siempre queremos ser el más fuerte de todo. Esa generación se va desde los 20 años hasta los 37, 38 años aproximadamente. En esa generación queremos ser lo más fuerte de todo. En esa generación ya no es cuestión de querer ganar todo, pero sí queremos ser el más fuerte de todo. Siempre hablamos Julano o Sultano o Mengano aguanta más esto. Esta persona no tiene fuerza, no aguanta este trabajo. Sin embargo nosotros aguantamos. Esta persona no tiene fuerza. Siempre queremos ser el más fuerte. El que, inclusive, el que mejor pelea, el que mejor trabaja. No olvidamos también de otras cosas de la vida y queremos siempre competir en el mundo del más fuerte. Y anden baratece, queremos ser fuertes nomás. Somos los más fuertes del mundo. Y la última etapa, la otra etapa de la vida, es el momento más en donde realmente empezamos a comprender la vida. A partir de los 40 años, 37, 38, 39, empezamos a ir hasta los 50 años. Esa etapa de la vida, empezamos a despertar. Y ahí ya no queremos más ser el más inteligente. Ya no queremos más ser el más fuerte físicamente. Ahí simplemente queremos empezar a descubrir la vida. Queremos empezar a ir en lugares donde no habíamos ido. Es como que empezamos a despertarnos. Bueno, nos olvidamos de la competitividad, el más fuerte y el más inteligente y el más vale. Ahí ya entramos ya en la etapa donde queremos ser una persona sociable. Y coincidentemente, muchas veces nos agarra en esa etapa de enfermedades. Y empezamos a acercarnos más a Dios. Empezamos a descubrir a Dios. Empezamos a acercarnos más a personas. Y a muchas gentes diferentes que antes ni siquiera hablábamos. Y ahí empezamos a entender de a poco la vida. Empezamos a madurar. En una etapa de madurez. Y ahí es la etapa donde queremos ser solidarios. Nosotros somos los que queremos ayudar. Nosotros somos los primero que queremos dar. Si hay alguien que quiere algo que se puede y que nosotros podamos dar. Nosotros somos el primero que queremos dar. Siempre queremos dar el primero. Y siempre queremos ser el primero en dar. Pero ¿qué pasa en esa etapa? Muchas veces caemos en la etapa de la presunción. Queremos presumir. A veces damos algo, pero a la vez presumimos porque hemos dado esto. Porque empezamos a publicar cosas en las redes sociales. Empezamos a decir a todo el mundo que le ayudaste a Julano, que le ayudaste al vecino, que le ayudaste a un niño. Y así. Queremos presumir. Aparte de querer descubrir, querer dar también. Y empezar a descubrir cosas. Empezar a madurar. Empezar ahí realmente a entender la vida. A pesar de eso también caemos en la tentación de presumir. De decir a todo el mundo y queremos que todo el mundo sepa lo que está haciendo. Empezamos a publicar en redes sociales, salimos. Es como que, no sé, empezamos a realmente a renacer. Por eso dice que a partir de los 40 es la segunda juventud. Bueno, por esa razón, esa característica tenemos en esas edades. Y a partir de los 50 años en adelante, empezamos a ser una persona pura. Ahí sí ya empezamos a olvidarnos de la presunción. Ya no nos gusta más salir tanto en las redes sociales, ni en otro lugar, ni mostrarnos, ni presumir por ahí. Esa etapa es la etapa completamente de madurez. Por eso cuando llegamos a esas edades ya somos tranquilos. Ya buscamos simplemente esa tranquilidad. Ya no buscamos más competir con nadie. Ya no buscamos más ser el que más da, ni el que, ni descubrir cosas. Ni siquiera queremos tanto ya descubrir cosas. Solamente queremos paz, tranquilidad. Queremos estar al lado de nuestros familiares. Y queremos simplemente pasar nuestra vida tranquilos y en paz. Esa es la última etapa. Tampoco que no hagamos nada aquí, que esa etapa ya no hace más nada. No, la etapa es, esa etapa es maravillosa. Según la experiencia de algunos amigos que tienen esa edad, son personas totalmente maduras. En esa edad se termina la ansiedad. Se te acaba completamente, inclusive la ansiedad se va todo. Uno simplemente quiere paz, tranquilidad. Y esas son más o menos las etapas de nuestra vida. Es una pequeña reflexión, una idea que yo, de acuerdo a mi forma de ser y a lo que yo, cómo yo fui, qué es lo que yo he sentido en esas etapas de mi vida, de acuerdo a lo que yo estaba pensando en mí mismo. Y hablando un poco también con gente mayores. Es un poco resumido, un poquito de las etapas de la vida. Es una idea mía. Simplemente, si están o no están de acuerdo conmigo, verdad, más o menos eso ya es. Cada uno piensa diferente. Yo solamente quería reflexionar con ustedes, familia. Hoy es Pascua. Lunes de Pascua vamos a estar haciendo recetas nuevas solamente esta semana. De a poquito vamos a ir creciendo. No estamos en apuros en aprender haciendo. Es largo la carrera que seguimos acá. Y lo importante en aprender haciendo es que nosotros no somos profesionales acá. No somos panaderos profesionales. No somos acá el mejor de todo. Solamente queremos enseñar nuestra experiencia y lo que estamos aprendiendo, haciendo también. Y aprendiendo también de otros youtubers, maestros, panaderos que son espectaculares. Todos son valiosos. Y todo lo que aprendemos también transmitimos de a poquito acá para que también puedan aprender la forma en que hacemos nosotros. Nada, familia. Espero que pasen bien. Felices Pascua. Que puedan resucitar completamente ese ánimo. Y puedan seguir adelante, familia. Y no olviden suscribirte, familia. Nos vemos pronto. Chao, chao.